Música Estamos de fiesta, si 100 años ya son muchos años, estamos en este momento celebrando los 128 años de la fundación, donde María Emilia dio su primer sí. Desde entonces hasta ahora, somos esa presencia de Jesús en medio del mundo y en este momento queremos transmitir la esperanza, la esperanza en nuestro mundo y anunciar sobre todo la vida. En este momento nuestro mundo necesita un abrazo, un abrazo de vida y de esperanza, pues vamos a agradecer a Dios y a celebrarlo. Misioneras de Eucaristía, dando vida junto a María, en alegría y servicio, con fe y amor, somos un solo colapso. Soy uno de los adoradores de pasaje. La experiencia de la adoración es una de las experiencias fundamentales de mi vida. Es muy difícil explicar en qué consiste interiormente, pero es evidente que arrodillarse delante de Jesús, Eucaristía, es un momento fuerte en la vida de una persona. Cuando nos arrodillamos ante Jesús, cuando nos sentamos y oramos durante mucho rato, largamente, experimentamos nuestra pequeñez, experimentamos nuestro carácter de pecadores, pero a la vez sentimos la enorme esperanza, la alegría de tener a Dios allí. A mí me gusta asociar la adoración a la transfiguración, a ese momento maravilloso en que Dios se muestra en majestad. Y no olvidemos que la adoración supone también la misión, el salir fuera, a estar al lado del hermano, a extender la fe en la medida de nuestras posibilidades y siempre con lo que Dios, Trinidad, dispone. Mujeres de Esperanza, Presencia de Comunión 128 años de presencia de esperanza con María la Madre. 128 años en las que ella nos ha acompañado, siendo cómplices también del Espíritu, una herencia grande que nos dejó María Emilia Riquelme. Para ella, alma, vida y corazón. Nunca le he negado nada a la Santísima Virgen. Y una de las cosas más bonitas como herencia, como patrimonio que ella nos ha dejado, es el Rosario. El Rosario es una alabanza tan sencilla en la cual nosotros la recordamos diariamente para la conversión de los pecadores, para atraer almas hacia su Hijo. Soy la hermana Geani Valencia Castro, acompañada con la hermana Gloria Gutiérrez Chewin. Les hablamos desde Quigdó, Chocó, Colombia, celebrando estos 128 años, siendo presencia, esperanza y vida con María Emilia y la Virgen María. Con estos niños de la infancia misionera hemos podido llevarlos hacia Jesús y hacia María para que ellos en el día a día puedan sentir la presencia de Dios en sus corazones. 148 años Hoy seguimos caminando y con el corazón arviendo la vida entregando No hay fronteras en el corazón de quien ama en él Son 128 años formando con valores Son 128 años de amor y principios Son 128 años en los enseñamientos de María Emilia Son 128 años de 55 años haciendo la diferencia en Tubarán Dulzura y caridad Entrega libre pan Que alimenta Amor Que consuela Valor Que da fuerza Gloria de Dios Y bien de nuestros hermanos Ten alegría y servicio Con fe y amor Somos un solo corazón Fieles de esperanza Presencia de comunión